Buenos días, queridos. Buenos días, queridos. Hoy tengo un temita que va a ser como sorprendente para todos. El temita es, el título, el titular es el siguiente. ¿Qué le preguntarías a Dios? ¡Puah! Todo un tema, ¿no? Todo un tema. Y la verdad es que después de ver, recuerdo, dos películas, tres en realidad. Una es, Entrevista con Dios, que es un documental que trata de un periodista de guerra que está, creo que en Irak, y vuelve, trabaja para un periódico conocido, no sé cuál es, y vuelve y recibe un mensaje de alguien que le dice que es Dios. Y la película va de eso. Está bien, no está mal, está interesante, entretenida. La otra es otra película que seguramente habréis visto, que es Conversaciones con Dios. Esta es como más profunda, más tachi. Más tachi. Esta entra más en la persona. Y la otra que recuerdo, que me impactó muchísimo, se titula La cabaña. Si no recuerdo mal, está en Netflix. Esta es un poco impactante. Es dura. También me gustó. Total, que viendo esto dije, bueno, y entonces vamos a hacer un ejercicio. Me gustaría hacer un ejercicio. Primero, pensar, pensé, ¿qué le preguntaría yo a Dios? Luego vamos a ir procesando qué es Dios y esas cosas. Aunque no es, no lo sé. Y luego dije, bueno, y si le pregunto a algunos amigos míos y amigas, ¿qué le preguntarían a Dios? Y dije, bueno, pues vamos a hacer un vídeo de qué le preguntaríamos a Dios. Antes de empezar con las preguntas de qué le preguntaríamos a Dios, tengo aquí, hay un libro de un autor rumano que se llama Mircea Eliade, que es uno de mis favoritos de hace muchísimos años. Bueno, muchísimos, 30 años. En el tiempo del universo es una risa, en el tiempo. Pero bueno, que tiene un libro en particular, son tres tomos, que se llaman Historia, la tengo por aquí, Historia de las creencias y las ideas religiosas. Yo alucino, siempre alucinado, con estos personajes, con estas personas, que tienen esa capacidad o mental, no lo sé, porque yo creo que es mental y física, de poder tratar con las diversas culturas del mundo, desde muchos ámbitos, desde el antropológico, desde el psicológico, desde, yo qué sé, lo que queráis, y tener esa capacidad, que es una capacidad física, porque primero ha de ser de viaje, de ir a los lugares, con lo cual me parece fascinante ya de por sí, a ver descubrimientos, a ver textos, Nazca, Moody, lo que queráis, ¿no? Y luego, la capacidad psicológica-mental de procesar toda esa información y llegar a conclusiones. Y si no a conclusiones, a poner un conjunto de cosas y dar y ofrecer ideas de cómo ven o perciben el porqué de las cosas. Este es uno de ellos, Mircea Eliade. Y es brutal, porque este ha trabajado desde el hombre en el proceso de casi, no mono, después de mono, hasta la actualidad. Y de verdad que es una persona que me tiene loco. Tiene otros libros, como son uno que se llama La alquimia, que ese es tan normal, pero tiene uno en particular, que lo edita Siruela, en España, que se llama Viaje a la India. No, este es de Zimmer. Se llama La India, que también es fascinante, donde cuenta su experiencia cuando estuvo en la India y trabajando con algún profesor hindú de la época. De la época me refiero, en 1930, por ahí. Me encanta. Este señor, antes de ir a las preguntas que le preguntaríamos a Dios, tiene, entre otras cosas, porque estoy volviendo a leerlo y tomando algunas notas, tiene algunas frases como que son bestiales. Dice, En el cerebro se pensaba, creía, que residía el alma. Esto es cuando el hombre, bueno, no sé, hace 50.000 años, se pensaba que en el cerebro residía el alma. Él también nos cuenta cómo los chamanes de la época accedían a unos niveles de espiritualidad o de otras cosas, llamémoslo de otras cosas, porque ni siquiera, vamos a quitarle la palabra espiritualidad, a otros niveles de conciencia, incluso de seres, que estaban por encima. Y también nos recuerda, Mircea, de que muchas de estas cosas, simbologías, creencias y ideas religiosas, tenían que ver con el día a día material. Es decir, con la caza antes de que existiese la agricultura, porque había que salir a cazar y había riesgos. Una cosa es matar una liebre o un conejo y otra cosa es matar otras cosas más peligrosas, que también se mataban. ¿Para qué? Para comer. Entonces se recurría a una serie de artificios que yo creo que pueden ser hasta automotivacionales para trascender ese miedo, porque si no se cazaba, no se comía. En resumen, que es un elemento intelectual que a mí me tiene fascinado. ¿Ok? Con el tiempo hemos pasado a otras épocas y a otros conceptos. Ahora, lo que en esa época el cerebro se pensaba que existía el alma, hoy en día con la neurociencia la cosa cambia, porque el estudio pasa a otro nivel, más básico, porque ya lo tenemos que cazar como tal. Bueno, y con esto pasamos ya a las preguntitas, ¿no? De ¿qué le preguntarías a Dios? Y bueno, y en esa búsqueda de qué le preguntarías a Dios, primero yo quiero hacer una excisión. Es decir, habrá gente que diga pues yo no creo en Dios. Perfecto. Habrá gente que no... que dirá pues mi Dios es el Dios cristiano, el que está en el Vaticano ahí arriba colgado, pintado. Vale. Otro que será Alá, también. Otro que será, que dirá que es esto, Buda. Y así sin parar. No importa. No importa. Vamos a hacer un juego de abstracción y vamos a dejar a Dios como un ente indefinido, quien lo tenga clarísimo y lo tenga definido, perfecto, se dirige a él. Y el que no, pues que lo deje así como una cosa etérea, el aire, lo que queráis, me da lo mismo, me da lo mismo. Porque eso es un juego en realidad de preguntas. ¿Ok? Con lo cual, dicho esto, pasamos. En esas preguntas que le he enviado a algunos amigos para que me respondan, tengo algunas muy peculiares. No algunas, todas son válidas, ¿eh? Y de hecho, vamos a recorrerlas todas. Yo, en principio, lo que sí que creo, me ha costado mucho y creo que me sigue costando, vamos a ver lo que digo hoy, acerca de qué le preguntaría a Dios, lo que sí que tengo claro, que es una de las cosas que más, que no, que la pensamos, pero que no la tenemos en el día a día. Digamos que con el proceso de la vida, conforme vamos creciendo y haciéndonos más mayores, empezamos a pensarla. Y es el concepto o el asunto de morenos. La muerte. Creo que con el tiempo, conforme nos hacemos más mayorcitos, empezamos a preguntarnos qué es la muerte. ¿Cómo quiero morir? ¿Cómo voy a morir? ¿Cómo me va a tocar? ¿Hay algo después de esto? Esta es la pregunta que yo creo que es bastante común digamos, a la mayoría. Habrá gente que no, pero creo que a la mayoría. Entonces, esa sería una de las grandes preguntas. Pero bueno, antes de llegar a eso, vamos a, voy a contaros algunas de las respuestas o preguntas que le harían algunos de mis amigos a Dios. Por ejemplo, una de ellas, le preguntaría a Dios, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Una. ¿Por qué hay tanta desigualdad? Estas son cosas que le preguntaría a uno de mis amigos, a Dios. ¿Por qué hay gente buena a la que le pasan cosas horribles? ¿Somos eternos? Le preguntaría también a Dios. Eso me lo cuenta otro. ¿Cómo podemos saber que somos eternos? ¿Me lo explican? ¿Me lo enseñas? ¿Me dejan ver qué es el cielo en realidad? Son preguntas súper normales. Vamos a tratarlas todas con alegría y sin prejuicios. ¿Ok? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Cuál es el milagro de la vida? Esto me lo pregunta otro. ¿Por qué la humanidad no puede vivir en paz y en armonía? Bueno, ahí tenemos algunas preguntas que me hacen mis amigos. En la película esta de una entrevista con Dios hay un corto que no encontré pero que no lo vuelto no sé referenciaros cuándo en el que le preguntan a algunos de los actores qué le preguntarían a Dios. y hay de todo. Hay algún científico hay actores hay algún historiador hay una por ejemplo que le pregunta ¿por qué existe el mosquito? Y se caga de gracia pero lo dice de verdad. Y ahora vamos a qué preguntas le haría yo a Dios. Y llevo pensando en esto como dos semanitas dándole vueltas. La primera que se me ha ocurrido es o que se me ocurrió fue la siguiente pues no le preguntaría nada. ¿Y por qué pensé que no le preguntaría nada? Y entonces en un día en una meditación dije bueno pues no le preguntaría nada porque en realidad tengo claro atentos tengo claro lo que pensaba a mí lo pienso todavía pero bueno tengo claro que después de esto hay algo y que esto el tránsito de la vida esta vida terrenal es un ejercicio de aprendizaje porque el ser humano todavía no hemos llegado al punto de entendernos y saber vivir en paz de entender nuestra biología y nuestra naturaleza para poder pasar a otros niveles. Yo tengo un ejemplo muy peculiar que pongo siempre y es el del trabajo. ¿Cómo es posible que el ser humano tan listo que es inteligente y evolucionado y la Virgen Santa Divina y con tanta tecnología no hayamos todavía trascendido el concepto del trabajo de tener que trabajar para alguien para ganarnos unos kikis y poder comprar cosas que es un poco como de risa o sea, la base de la vida es trabajo para poder comer y para poder comprar y hoy en día cuanto más compren mejor o sea, ellos quieren que las empresas todos en general que compremos mucho entonces no lo acabo de entender pero bueno es lo que hay el día que lo trascendamos lo trascenderemos esto no es comunismo esto es simplemente pensar yo no estoy hablando de tocarnos los huevos de todo yo no estoy hablando de nada de eso el proceso porque el ser humano con tanta abundancia que hay en la tierra de todo no es capaz de generar otro sistema de vida que nos invite a ejercer otras labores que no sean las del sacrificio de tener que trabajar con la inseguridad para poder vivir comer y tal porque no puede haber comida así como que salga de las setas es que sale de las setas y dedicarnos a otras cosas esa es una pregunta que siempre me he hecho bueno sigo una de las preguntas que me dice es pues no le iba a preguntar nada porque tengo certeza que después de la vida hay otra vida o muchas vidas desde otro nivel como son no tengo ni idea me he ido hasta un libro de un médico del siglo XVIII XVII Sorenberg creo que se llama que es del cielo y del infierno que este señor después de ser médico no sabemos qué le pasó o no saben qué le pasó es un médico reconocido en ese momento y que utiliza muchas de las bibliografías espirituales para contarle que hay en otra vida este señor tiene un libro que tengo por ahí es un tocho así de gordo donde define porque dice que le dejan ver los niveles que hay en el cielo y cómo son y cómo son los ángeles y cómo son los niveles de los ángeles y cómo se interconectan y cómo estás y que tienes casas y también habla del infierno porque también le dejan ver el infierno bueno, esto es un señor que lo cuenta bueno, pues es una opción este señor tuvo la suerte por lo que sea de que se lo enseñaron ok perfecto pero entonces me voy a otra parte y en la cual también me hago la siguiente pregunta y es la siguiente Dios ¿es posible que me saques de aquí ya sin dolor sin sentir mucho dolor o nada de dolor y que ya me ahorres este eterno buscar que no sé a dónde me lleva y estas guerras internas duales que tengo desde que nací? eso se lo pregunto yo le preguntaría ¿es posible esto señor? ¿es posible esto? ¿qué más preguntas daría? bueno, hay gente que me ha enviado mensajes que decía pues yo le pediría a Dios que por favor me regale una casa muy chula un coche muy chulo y que me haga viajar mucho otros decían pues yo le pediría a Dios que me dé mucha salud mucha salud y que cuando me muera ni me entere le pediría a Dios que también protegiese mucho a mis hijos contra todo contra todo entonces en toda esta serie de preguntas observamos patrones que para mí siempre son los mismos incluido yo el que más nos preocupa es el de la seguridad y el de la muerte si hay algo o no después de la vida y yo en un momento dado hace tiempo pensé lo siguiente ¿por qué el ser humano maneja este concepto de hacer el bien o hacer el mal? pregunto me preguntaba si no hubiese nada después de esto porque si no existe nada después de esto que digamos que sería que el ser humano vive sometido a una galletita de bueno te doy cookie malo te castigo es un concepto también ¿qué necesidad habría de pensar en el otro o hacer el bien si después de esto no hay nada? si después de esto no hay nada ¿qué más da? robar matar por necesidad ¿qué más da? pero sin embargo el ser humano tiene y maneja constantemente el concepto del bien y el mal luego lo disimulamos pero yo creo que ahí está uno de los secretos muy instalados dentro acerca de que el ser humano tiene incorporado ya el conocimiento y la certeza que esto no es solamente una vida material sino que hay más los animales no piensan en sé en esas cosas por lo menos que sepamos igual hay algún iluminado por ahí que dice que sí que la rana piensa que el león piensa que el leopardo piensa que el tigre piensa no simplemente actúa lo que no manejan los animales que si manejamos nosotros es el hecho del bien y el mal digamos que el animal caza por necesidad un león en general algún caso puntual ha habido medio tarao medio tarao se va a cazar un búfalo y caza 40 búfalos porque no le da tiempo a comérselos caza uno o dos depende del número de los que sean la rana come las hojas que tiene que comer o los lo que sea que tiene que comer el tiburón come lo que tiene que comer no está no se va a una no se va a un esto de focas que mata 500 focas el ser humano no el ser humano sí que hace esas cosas no caza por necesidad hace guerras mata muchísima gente es otra película con lo cual creo que el ser humano tiene instalado en mi opinión el concepto de eternidad es más yo creo que somos eternos que más cosas le preguntaría a Dios bueno como no me quiero saltar el tránsito de mi experiencia en la vida porque si estoy aquí es por alguna razón lo que sí que le preguntaría a Dios es si por favor podría o pudiese acelerar el proceso de aprendizaje y aliviarme lo antes posible obviamente en un proceso natural si también me regala tiempo mejor el proceso de entender mis dualidades mis cambios de humor mis emociones y la guerra mental que llevo entre el ser bueno y no ser bueno el ser generoso y no ser generoso que es el trabajo que es la dependencia esas cosas si pudiese acelerármelo porque entre otras cosas me podría ahorrar preguntas yo digo que me ayude un poquito que me haga un pasito ahí más adelante preguntas tiempo que puede dedicar a otra cosa y lectura de libros por ejemplo eso se lo pregunto me gustaría sí me gustaría que esto no es aceptación efectivamente no es aceptación pero sí que le preguntaría y si me echase un cable yo se lo agradecería ¿qué otras cosas le preguntaría? que me interesa mucho le preguntaría también más allá de la carencia en otra vida le preguntaría aunque yo estoy convencido que existe ya pero me gustaría verlo le preguntaría ¿me lo puedes responder y me lo puedes enseñar? si hay otros seres habitando el universo y ¿cuál es su grado de evolución? si hay no sé con qué me diga pues mira hay dos millones de de tipos de vida habitando el universo pero te voy a enseñar solamente cinco aunque me enseñe cinco y de diversos niveles yo estaría feliz no sé son humanos como nosotros son etéreos son lagartos no son lagartos su mente está más evolucionada que la nuestra necesitan de la energía nuclear para vivir cómo se trasladan en el espacio me encantaría me encantaría me encantaría yo eso se lo pregunto me encantaría que me lo enseñase lo que no sé es que qué pasaría después de enseñármelo qué me pasaría porque claro me lo enseña y luego me devuelva aquí a la tierra y cómo trato yo esa historia yo eso se lo preguntaría y qué más le preguntaría pues no lo sé no tengo muchas más preguntas en resumen ahí os dejo con una pregunta que os puede parecer cómica a mí también me la parecía cómica pero que he hecho un ejercicio y pues me tomé el tiempo de preguntar a algunos amigos míos pues qué le preguntarían a Dios amigos y amigas y la verdad es que es una cosa interesante porque nosotros en general yo creo que la gran pregunta que tenemos es la de qué ocurre después si es que ocurre algo ya sabéis que cada cultura se toma la muerte a su manera lo he contado en algún vídeo que otro unos llorando con una pena infinita que no tiene fin que no se recupera nunca de la muerte del padre de la muerte ya sabéis eso ocurre además religión católica y eso más pero luego hay budistas que mueren tienen tristeza también pero luego al cuerpo lo cortan en cachitos y se lo dan a los buitres o a los cuerpos luego hay otras tribus o sea tribus perdón otras culturas como las africanas algunas de ellas que hacen una celebración infinita donde la gente está riendo sonriendo y celebrando a la verdad hasta consumiendo alcohol yo lo he visto en Estados Unidos en fin que hay muchas maneras de enfrentarse a la muerte y el concepto de la muerte yo creo que es la eterna pregunta sería casi yo creo que la primera que haríamos todos más allá de eso como yo creo que existen otras cosas que no sé cuáles son pero creo que somos eternos lo que sí que me gustaría es saber si hay otras vidas en el mundo cómo son qué tienen desarrollado qué no tienen y ya por pedir le pediría o le preguntaría que si me ahorra un poquito de esfuerzo se lo merecería mucho de verdad me encantaría para estar yo más relajado bueno os dejo con este vídeo que es un poco bromista profundo y nada responderos y si queréis me ponéis ahí en los mensajes en el en el en el texto del youtube qué pensáis y si ponéis ahí unos cuantos muchos qué pensáis pues luego lo cojo y bueno hacer otro vídeo con esto bueno un abrazote que tengáis un excelente día que lo paséis bien chao